...habla que cuando llegamos a cierta edad pues todo son achaques, todo son cosas, hay que estar pendientes de nuestro organismo. Se va a estar al final y se la quiero dedicar a Joséle, a Fino, a Chema y a David por habernos dejado compartir este fin de semana con ellos, por la maella que nos han invitado. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias.